Más particularidades sobre los operadores lógicos. Yo en el capítulo anterior os mostré cómo comparar números, cómo comparar átomos. ¿Qué pasa si intento compararlo todo a la vez? ¿Tiene sentido hacer, por ejemplo, 5 es menor que A? Probablemente, a primera vista, parezca que no, porque no son tipos equivalentes. Tú dices, vale, tiene sentido que compare el 5 con otro número, tiene sentido que compare el átomo A con otro átomo, pero ¿de verdad puedo compararlos? Es decir, si lo pusiese así con el operador igual, o doble igual, o es igual A, pues igual sí que parece que tiene más sentido, ¿no? Yo estoy mirando si es lo mismo, oye, son tipos diferentes, lógicamente no es lo mismo. Para que algo sea lo mismo, tiene que cuadrar mínimo el tipo. Bueno, en realidad esto tampoco es así. Y es que tenemos operadores que son para hacer comparaciones estrictas. Si yo comparo 3 con 3.0, no son exactamente el mismo tipo, porque uno es de tipo entero y otro es de tipo flotante, pero el lenguaje, pues para facilitarnos las cosas, nos dice que es lo mismo, porque al fin y al cabo 3 es 3.0000, que oye, quieras o no, pues es lo mismo que 3.0. Entonces, vale, aquí nos dice true. Pero si quisiésemos hacer una comparación en la cual los tipos tienen que cuadrar con números, pues tendríamos que poner el triple igual, ¿vale? En este caso el triple igual es comparación estricta. No solamente tienen que ser el mismo número, sino que tienen que ser el mismo tipo. En este caso 3 y 3.0 no cuadran en tipo, uno es entero y otro es flotante, por lo tanto devuelve falso. Y lógicamente, pues tenemos el operador exclamación igual igual, que es diferente estrictamente, que devuelve justo lo opuesto, de tal manera que este operador te devuelve verdadero si no coincide en el número, o si coincide en el número, pero no en tipo. Como aquí, que coincide en el número, pero no en tipo. O como aquí, que coincide en el tipo, pero no en número. ¿Vale? Tienen que cuadrar en las dos cosas para que nos devuelva que es estrictamente igual. Pero para el operador igual no necesitas hacerlo estricto si vas a comparar tipos diferentes de una manera tan bestia como esta. ¿Vale? Lo del triple igual solamente se usa con flotantes. Volviendo a este caso tan extraño que aquí estoy proponiendo, sigo sin responder a la pregunta si tiene sentido comparar, por ejemplo, 5 con Ola. A primera vista parece que no. Pero vaya, resulta que sí. No siempre devuelve lo mismo. Bueno, eso es porque en el Ixir, los tipos realmente, si tú intentas hacer comparaciones entre elementos de distintos tipos, por alguna razón hay un orden. ¿Vale? Esa razón, digo que hay por alguna razón porque es un poco peculiar. A primera vista no parece muy útil. Pero bueno, puede haber situaciones en las cuales a alguien le venga bien hacer comparaciones. En la descripción os he dejado un enlace a la documentación oficial, a xdocs.pm, donde podéis comprobar esta lista. ¿Vale? Sobre todo porque muchos de los tipos no los he contado todavía. Pero bueno, el resumen es que por alguna razón los números son siempre menores que los átomos. Entonces cualquier comparación entre un número y un átomo siempre va a devolver del lado del átomo como mayor. Por eso 5 menor que Ola devuelve True y 5 mayor que Ola devuelve False. Si comparase si Ola es mayor que 5, pues me diría True porque los átomos son mayores que los números. Esto a primera vista parece que no tiene sentido, pero por alguna razón está ahí.